Bye bye, Irene, por los irreverentes. Se va alguien que jamás debió haber estado. Era la persona menos indicada para ocupar un cargo que requiere de conocimiento, de experiencia, de sentido común, de manejo del mercado, pero no. Petrum resolvió, por imposición de su vicepresidente Francia Márquez, designar a la errática Irene Vélez al frente de la cartera de minas. Su paso por ese ministerio fue accidentado desde el primer momento. No viene al caso de cebarse con la obra destronada ministra, enrostándole la colección de equivocaciones, de imprudencias, de mentiras, de estulticias, de estupideces que salieron de su boca en los dolorosos doce meses que estuvo en el puesto. Salió por la puerta trasera y con un inminente proceso penal en contra. Las pruebas son incontrastables. Ella abusó de su poder para permitir que su hijo saliera del país sin los requisitos legales. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía adelantan sendas investigaciones en su contra. El batacazo para la familia de la ex ministra no será tan fuerte en términos económicos, pues su esposo el cineasta holandés seguirá cobrando millonarios honorarios por básicamente hacer nada. El decrecimiento económico que tanto cacarea la ministra Vélez Torres aplica para todos los colombianos, menos para ella y los suyos. Otro gran derrotado con esta inmisión es su padre, el comunista Gil de Blanda Vélez, quien desde el primer momento metió sus narices tanto en el ministerio como en las entidades que dependen de aquel, con el fin de poner fichas suyas en cargos clave. Si eso no es corrupción, entonces ¿qué lo es? La Vélez publicó un programa de cuatro páginas cuando pudo renunciar en un reglón, pero no, aprovechó su último instante de PAMA para hacer un manifiesto politiquero, llegando al extremo un audito de aseverar que Petro le permitió liderar un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal. La carta que parece un pampleto comunista de esos que se publican en el semanario Vox contiene la siguiente expresión, pero somos semilla, somos paridad, antiracismo, progresismo y transición, antes que perder la esperanza o la invitación es a seguir impulsando y materializando las transformaciones profundas que la paz total nos demanda. ¿Qué relación tiene esa consigna trasluchada con la exploración, producción y comercialización de gas y petróleo? Irene Vélez siendo Irene Vélez hasta el final. Bien ida, que se defiendan los estrados y que regrese a la Universidad del Valle donde podrá continuar regalándole contratos a su esposo.